hoy les tengo una noticia sumamente interesante y es la siguiente el sistema SWIFT ha demostrado con éxito que las monedas digitales de los bancos centrales las que están desarrollando las conocidas CBDC y los activos tokenizados que existen como ustedes saben en la cadena de bloques del protocolo Ethereum pueden moverse sin problemas en la infraestructura financiera existente un hito importante para permitir su integración sin problemas en el ecosistema financiero internacional los hallazgos de dos experimentos separados resuelven el importante desafío de la interoperabilidad en las transacciones transfronterizas mediante la conexión entre diferentes redes de tecnología de contabilidad distribuida DLT y los sistemas de pagos existentes lo que permite que las monedas y los activos digitales fluyan sin problemas e interactúen con sus homólogos tradicionales este importante paso adelante se basa en las capacidades centrales del sistema SWIFT y significa que a medida que se desarrollan las CBDC y los tokens se puedan implementar rápidamente a escalar para facilitar el comercio y la inversión entre más de 200 países y territorios de todo el mundo el sistema SWIFT presentó un marco legal para un sistema global de moneda digital del banco central CBDC afirmando haber resuelto los desafíos de interoperabilidad entre diferentes redes el sistema ha realizado transacciones exitosas entre diferentes redes blockchain utilizando CBDC y monedas fiduciarias dice la fuente estos cambios van a permitir que todos los proyectos que estén conectados al protocolo de Ethereum y sus token ERC 20 puedan ser interconectados con el sistema SWIFT de forma simple si esta noticia te está aclarando la mente recuerda suscribirte a nuestro canal regalanos un me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzamos un nuevo vídeo seguimos con más información como ustedes saben lo que persigue todo esto es regular el mercado cripto todos los proyectos que estén sobre el protocolo de Ethereum van por ese camino recuerden que One Ecosystem en su libro blanco capítulo 5 nos dice que One tiene un contrato inteligente basado en el token ERC 20 esto nos confirma que la compañía ha tomado la mejor decisión para la comunidad y que debemos confiar en el proceso tener calma y paciencia como saben el camino para darle valor y uso a nuestra cripto One es vital para eso se han creado aplicaciones tecnológicas nuevas como el One Voyage One Forex One Vita la nueva y renovada Deal Shaker y la primera app que dio origen a todo el proyecto llamada One Academy muy pronto esta app estará en español para toda la comunidad hispana muchas gracias por su atención será entonces hasta un próximo vídeo programa un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.